Retrato con comentarios He aquí el retrato de un hombre que conocí Sentado a la mesa, el periódico abierto Los ojos se cierran tras las gafas El traje lavado con brillo de pinar Es un rostro pálido y a medio terminar Pero él siempre ha inspirado confianza Por esto la gente evita acercársele Y quizá así, toparse con la desgracia Su padre ganaba dinero a raudales Pero en la casa nadie andaba seguro La sensación de que extraños pensamientos Se metían a la casa por las noches El periódico, gran mariposa sucia La silla y la mesa y el rostro descansan La vida se detuvo en los grandes cristales Dejémoslo un momento suspendido Eso que soy yo en él descansa Existe Él no lo siente Y por eso existe y está vivo ¿Quién soy yo? A veces hace mucho tiempo Por unos segundos me acerqué A qué es yo ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? Pero cuando precisamente vi a yo Yo desaparecí Y quedó un hueco Por el que yo caí Como cayera Alicia